17 de una, tú nunca estás droga, ¿verdad? Se nota porque te fuiste bien rápido. Literalmente te desmayaste y Alexa siguió consumiendo. Ok, ya. Ella no me cree, ella no me cree, yo estoy que le meto una bofetá. No crees, pero ok. ¿Qué más puede pasar? Entonces, piensa que... En el medio de la calle. ¿Qué es lo más que puede pasar en un mecánico? Que nadie puede venir a hacernos nada. En el medio de la calle. Ajá. ¿Qué pudo haber pasado? En el medio de la calle. ¿Qué te dijo Alexa exactamente? Porque yo no entiendo por qué tú estás así. A mí Alexa no me dijo nada. Yo escuché lo que ella dijo al frente de ustedes dos. Yo les estoy diciendo a ustedes dos. Me dijo que escuchaba todo el chisme, me veo. Y nosotras bien boas, en verdad, lo que queríamos era tratar de... Ir al mecánico para conseguirte un carro y regalártelo. Ahora ya te dije todo. Ya bañaste la sorpresa. Creo que nos creyó. Yo quiero coger a Alexa y yo la quiero picar. ¿Cómo, cómo, cómo? No te escucho bien, no te escucho bien. Yo creo que sí que deberíamos... Yo estoy bien cabrona. No sé tú. Pero creo que no estoy yo. Creo que está bien. Está confundida. Nos está creyendo, está dudando. Está confundida. Eso es bueno. Ahora hay que conseguir un mamabicho carro para regalárselo. Ay. Ay, Dios mío. ¿Tú tienes un carrito que me regale? Eh, yo no te regalé el carro. Estacado, eh. Slash gift card carry. Que diga, gear card... Espérate. Slash gift... Mira lo que sale arriba, bebé. Ya lo vi. Alex Omar murió. No, yo... Pero no puedo darte la... Slash gift card case. Pero yo no lo voy a sacar. No, 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 no. Ahorita, el problema es que Ray siempre anda con Alexa. ¿Y cómo picamos a Alexa si está Ray? Ese es el problema. Yo quería alcoholizar a Ray para picar a Alexa en la playa. Pero nos picaron primero. Cabronas. Pues podemos decirle a Ray que se queda ahí, que es una sorpresa. Exacto, exacto, exacto. Buscamos el carro y de una vez matamos a Alexa. Pero tú dices matarla o mandarla al hospital. No. No aprendía. O de una pastillita. Era una prendilla. ¿Y una pastilla, Alexa? De lo olvido. Pero se va a olvidar de todo. Es que yo no quiero que ella se olvide. Yo creo que ella lo recuerde para que entienda que a las queens no se le traiciona. A las queens. Su vida está en nuestras manos. Es que eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende, ¿ves? Que su vida. Su vida está en nuestras manos. En nuestras manos. Y si hablamos con este caco que tenemos al lado. Hablale tú. Yo creo que ella está soñando despierto. ¿Cuál es el slash guard? A ver. Es guard. Pero parezco una machuga. Me meo porque me mandaba a poner eso. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pero ¿por qué tú estás molesta? Es lo que yo no entiendo, ¿ves? ¿Por qué tú estás molesta? Que se reedan a pelear y yo soy la menos que sé porque supuestamente me drogué. Es que supuestamente no. ¿Qué carajo vas a cubrir? No me grites. No me grites. Bájame la voz porque no da la digo yo. ¿Quieres que te enseñe el carro? Mira, te lo voy a sacar. Yo sé que el carro está lleno de droga. Yo lo sé. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo vendo droga. Yo no me meto droga. Ya sé. Yo me meto droga. Estoy intentando. Baja la voz. Baja la puta voz. Inténtame recordar todo. Es que no puedo. Mi niña, escúchame. Mi niña, escúchame. Mira, dame tu carita. No te vas a acordar, mi niña. No te vas a acordar. Ay, Dios mío. A ver, ¿eh? Vale. ¿Te vas? ¿Qué pasó? Estoy sin querer. ¿Por qué tú le estabas abriendo las patas, me mío? Porque tengo, estoy teniendo problemas de... ¿Orinario? No, estoy teniendo muchos problemas de accidentes hoy. Oh, ya, ya, ya. Sí, sí, pero... ¿Te creyó? ¿Qué te digo? Ella está confundida. Ella no me cree, pero a la misma vez me cree. Pero te cree. Es como que no me cree. Pero a la misma vez duda de ella misma. ¿Entiendes? Tengo un carro, vámonos. Eh, no tengo teléfono. Y este es de dos. ¿Para qué carajo tengo que sacar? Dame un teléfono. Dame un break. Bájale, mi niña, bájale. ¿Cuál es tu número? Mi número es... 5-0... 5-8-2. Se lo di a Kuki. Anyway, sácate un carro. Pues sácate un carro, Kuka. Kuka. Ay, mi madre. Vamos. Perfecto. Guillo, yo tu Mercedes Cuadra. ¿Me permites? Estos dedos. Rascarro. Rascarro, que me... Rasca tu boca. Bueno... Ay, mi madre. Creo que se van a llevar el carro de rey. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Dale! Vamos a una tienda de ropa, para que estés en frente. ¿Y Alexa? La estoy llamando. Pues márcame la tienda, Kuki. Una tienda de... Desde el frente, está allá al lado, al lado. Dale, dale para acá. La mano derecha. ¿Está? Dale, está aquí. No, la de allá. ¿Qué tú haces? Aquí está al frente. Ay, gorda, perdón. Es que tú te molestas y me pones nerviosa atrás, ¿buro? Yo lo sé. ¿Me das un teléfono, Ray? No tengo. ¿Ah? Sí, tengo teléfono. ¿Me lo prestas para sacar un carro? ¿Ya no estás molesta conmigo por los chismes que te dijo tú? No, 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 no. Tienes Kuki. Oh, pues deja que ella venga. Y de esto. Pero mira, ya no estás molesta conmigo por los chismes de tu hermana. En verdad es que no sé. Pues está raro todo. Si tú, yo sé que tú quieres mucho a tu hermana y todo eso, le deberíamos buscar ayuda. Sí, porque en verdad está mal. Porque eso que ella está comprando, eso es lo más fuerte que venden por ahí. ¿Qué es lo que ella compra? Y después de eso, después de eso, ¿qué es lo que va? ¿Que mate a alguien? ¿Entiendes? No, que se inyecte o algo así. No, no. Tuviste lo agresivo. Ya tentó contra nosotras. Ajá. Sabe, a veces nuestros familiares necesitan ayuda y lo primero en hacer esto es lo tenemos que hacer nosotros, sus familiares, los que lo queremos. Eso es feo y yo creo que... Nacho. Si no le ayudamos, se puede descargar. ¿Va a terminar en psiquiatría o en la cárcel? Y eso es feo. O sea, que ellas son feos. Es verdad, de que no, ella no va a querer. Y es que obvio que no va a querer. Es que eso... Pero eso no está en ella. ¿Me entiendes? Como que... Eso aquí no hay nadie. Engatusarla y llevarla. Kuki, ven acá. Y Ray, párense en allá y vamos a tirarle una foto a este mecánico. Vamos a empezar con el operativo de setear a la cabrona esa que hay que matarle. Vamos a mandarle una foto al Tonka, ¿verdad? Que fue el que nos contrató. Para enseñarle que no le hemos hecho la vuelta porque la tipa no está en el taller. Si quieren, párense ahí y posen y yo tiro la foto para mandársela. ¿Qué, qué? Él no lo llegó a dar en la reunión, ¿no te acuerdas? Ah, ya. A ver, este es Tonka. A ver, ¿cómo yo guardo el número de él? New. Ah, carajo, pero... ¡Ay, lo borré! No, no, no. Save contact. Tonka. Perfecto. A ver, foto. Ahí, para que se vea el nombre del mecánico, para que él vea que es real. Perfecto, perfecto. Estamos intentando hacerte la vuelta, pero tu ex mujer no está por todo esto. Tan pronto la localicemos, te damos up, up, da, te. Ahí está. Le puse... Escuchen, escuchen. Le puse a Tonka, estamos intentando hacerte la vuelta, pero tu ex mujer no está por todo esto. Tan pronto la localicemos, te damos un update. Acho, no, sonamos profesional. ¿No sonamos profesional? No me digas eso para borrarlo. Sí, sí, sí. Creo que me contesto y todo. Ay, no. Nos van a sacar del trabajo. Escuché que estás de viaje, escuché que estabas de viaje, ojalá, y se estrelle el avión. Si no, en estos días vuelve. Cualquier cosa que necesiten, indica. ¿Quieres reunirte con el cookie o investigamos por acá? Vamos a pedirle herramientas, o sea, las pedimos cuando nos levantemos mañana, paso mañana. Le estoy preguntando. Le preguntó, o sea, le dije para reunirnos, me le pregunté cuándo puede. Si él no puede hoy, pues lo hacemos, tú sabes, paso mañana. Si puede ahora, pues vamos ahora. ¿Qué es lo que tú necesitas de él? Porque recuérdate que él te dio pistolas. Él no me dio nada. ¿A ti no? No. Él me dio a mí para que se pueda. Y yo le voy a reclamar. Porque que no se le olvide quién somos. La que tenemos la vida en sus manos. Y mira, ese taller está abierto. ¡Qué pendejas son! ¿Está abierto? No. A ver. Mira, ¿está abierto? Ah, no, sí está cerrado. No. Cuñete, ¿y por aquí yo no quepo? No quepo. ¡Ay! Ok, pero tú que tienes más experiencia en este tipo de vueltas, ¿tú no necesitas que le tire foto a más nada de aquí? Pero es que como está cerrado... No sirve, ¿verdad? No, no podemos hacer nada. Ok, ok. Pues... ¡Me sale abierto! No, ahí me sale cerrado. Ahí me sale cerrado. Intenta entrar a la ver. No, se abre a medias, pero no completo. Seguro que estoy dentro. Ok, ¿y qué tú le vas a pedir a él, Kuki? Pistola. Pídele la que me perdiste. ¿Qué fue lo que tú me perdiste? Déjame chicar el carro, carajo. Voy a verificarlo, voy a pedir. A ver, vamos a sacar el carro, a ver qué me falta. Porque él me dio un montón de chalecos, me dio pistola, me dio clips, yo creo. Y yo no he abierto ese carro desde que yo guardé las cosas ahí. Se supone que todo está ahí. Se supone. A ver. ¿Lo abrió o lo cerré? Acá. H. Ok, tenemos cuatro chalecos, siete cargadores, ¡una pistola! Y él me había dado, yo creo que dos. ¡Ay, no! Mira lo que tenemos. Cuatro chalecos. Dos viagra. Yo no me llevé nada, más que una epi. Oh, normal, gol de una epi. Solamente. Solamente una epi, que no nos sirve para nada. Mira, cuatro chalecos. Una agua. Siete cargadores y una pistola. ¿Qué tú necesitas? Yo siento que más pistolas, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a esperar a ver si él nos manda ubicación, porque él me escribió acá, él me puso, te mando uvi pronto, te envío uvi pronto. Pero cuando él dice pronto, no sé si es en dos minutos o en tres días. Yo tú lo llamo. Ok, pues vamos a llamarlo. Dame. Llámalo tú, llámalo tú, llámalo tú. Pero es que no tengo el número. Pues por la vez yo te lo doy. Para que tú lo tengas. Tonka, le pones tonka. Y no hay una manera como de que él entienda que su vida está en nuestras manos, porque se lo olvidó. Yo le voy a hablar. Hablale rough. Yo le voy a hablar feo. Dale. Tonka. Tengo como 48 tonkas acá. Ok, déjame chequear el mensaje. Carajo. Se le habló como... No, ping, ping. Es que yo no sé cuál es el número de él. Tengo aquí par de... Déjame chequear. Pero el que le escribiste. Es que no sé cómo verificarlo. Tengo par de tonkas acá. Creo que es este, creo que es este. Ok, apunta, 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 apunta. Si no es este, perdón. Ajá. El número es... Carajo. Es acá. Es este. Basta, me escribió. 38-09-204. Cierra el carro ahora con ello. ¿Sabes qué es lo más brutal? ¿Lo apuntaste, Kuki, para cerrarle el carro? Sí. ¿Sabes qué lo peor? ¿Qué? Que yo en verdad le tengo miedo. ¿Por qué carajo? Si ese cabrón usa dos trencitas. Él es muy malo. ¿Por qué? Se ha portado bien con nosotras. O sea, él es bueno, pero... Él es bueno, pero es malo. Sí. No vas a ir a la coño, Mari. Gracias. Ahí está. Qué carajo así, ya me veo. A ver lo que él me puso. Mira, me envió a Ubi. A ver lo que él me puso. Te contesto porque ya me mandó a Ubi. No, no me contestó. Pues creo que... Yo creo que tú le diste mi número, Alondra. A Kuki. A Kuki. Es 50 algo. No sé. 502. 502. ¿Qué carajo le pasa a este? Vamos a pichar. Ok, ok, ok. Vamos en el carro de... Ya yo cerré el carro, corillo, tranquilo. Este, vamos para la Ubi que nos dio. Voy a buscar estas nenas antes de que las piquen. A ver. Dios mío, Kuki le hace caso, yo no puedo. Perfecto. En esta reunión quiero que hables tú. Ya que tú eres la más agresiva de las tres. Y Ray también. Ray, Ray. Ray es agresiva. Ray es, sí. Ray es una cabrona. ¿Qué tenemos que hacer? No, vamos. Eh, ¿qué le pasa? ¿Estás bien? Yo quiero darle la acción. ¿A quién hay que darle? Es una reunión escolar. ¿A quién hay que matar? ¿A tu madre? Bueno, no se puede matar dos veces a la misma persona, pero ¿qué? Bueno. Tenga buen día. Dale. Dale. Él se quería tirar un chiste en el stream, bueno. Le quedo, le quedo. Qué triste. Bendito. Pero como estaba diciendo, vele que no nos persiga, por favor. Pero, no, eso estoy viendo, pero el que es lo que hay que hacer. Nos vamos a reunir con Tonka. Explícale, Kuki. Ok. Básicamente tenemos que decirle que necesitamos más herramientas porque nuestro trabajo hoy vamos a hablar como que hoy hicimos muchas cosas, como... Dale, dale. Hicimos al taller, tomamos muestras de huellas dactilares, conseguimos información. ¿Cómo era que ella se llamaba? Faraona, yo creo. Faraona. Faraona, ese es el que me usa de Colo, pero ella no hace mucho. Vamos a inventarnos cosas, que Faraona tiene a mi marido nuevo. Vamos a estar peor. Sí, sí, claro. ¿A qué? Que confíen nosotras, que confíen. Mira, ahí está el carro. Qué nebuloso, miad. Se sienta que estamos trabajando. ¿Para tú empiezas a hablar? Empieza tú, Kuki. Yo te sigo la corriente. Y que pues, en una nos mataron. No, no, no. No, no. No, no. ¿Para dónde tienes que hacer? No, no. Eh... Qué miedo. Dale, Kuki, empezó a hablar tú. Qué puto miedo. Él siempre está así, con tres personas. Tú, 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 tú. Buenas. ¿Ustedes están trabajando o estamos en el concierto, amigo? No, estamos... No, no, estamos trabajando. Oye, hicimos muchas cosas. Cuéntale, Kuki. Sí. No, acabamos de cambiar porque ya nos setearon. Por eso queríamos hablar contigo porque estamos necesitando herramientas porque, lamentablemente, estábamos tratando de recopilar información y intentamos... Bueno, en verdad estamos tratando lo mejor, pero intentamos de sacarle... Pues que nos, que nos asaltaron y nos robaron todas las cosas. Bueno, no todas las cosas, nos queda un rifle. Pero... un rifle y un chaleco porque robaron todo pero conseguimos información estuvimos hoy en el taller todo el día hablando con las huellas dastilares así se dice Kuki huellas dastilares también llegamos a un par de rincones del taller y tenemos una mala noticia pero yo no se la quiero decir, dísela tú Kuki ¿no? dísela tú ¿yo? ay dios mío bueno ok pues lo que te iba a decir es de yo creo que creo que te va a molestar ella creo que tiene a alguien ¿oh sí? creemos, no es seguro intentando conseguir bien quién es el alien nos metimos en problemas qué mentirosa setearon la guagua verde de ella nos hicieron 20 cosas y pues creo que ahora estamos en problemas ¿ustedes no pintaron la misma guagua de la otra vez? ¿verdad? ajá la que apareció un emoji sí y fuimos a un taller fuimos a otro taller pero todo está encerrado queríamos cambiar de color y usan máscara y no sabemos si esa gente es bien mala pero sabemos que estamos fichadas no sé si hay gente de ella porque no conozco ¿verdad? cómo es ella con quién ella anda pero no tienen ninguna descripción de la gente con uniforme con color algo así usan como máscara como ¿era negra y roja? negra y roja sí pero en verdad son real bien insectos este una de nuestras amigas la dejaron tirar a Chú un revolucionario no y real hoy estuvimos puertos para la vuelta pero tu mujer no quiere aparecer no sé si se la Willy cogió un avión o si está de vacaciones con el novio nuevo de vez en cuando se toma viajecito me dieron que está de viajecito aquí en la misma vuelta pues tan pronto ya vuelva estamos súper puestas para darle piso pero me preocupa me preocupa que se la esté hueliendo este mami las cortas que te dije que metiera en el baúl para los nenes ¿tú las pusiste ahí? a ver que sí y pregunta que te hago si tiene marido ¿qué hacemos con él? lo matan también se lo malo también importa ya se vayan los tiburones ¿y tú quieres que la matemos nosotras o que te la traigamos? mira si la pueden coger viva mejor todavía para yo pegarle el tiro ok perfecto ¿no quieres que nos llevemos a alguien más? además del marido si es que tiene uno porque no es seguro no si es el marido yo te doy algo como una sorpresita por encima de lo que te dije es que yo no sé si es verdad pero nos dijeron que está como suelta ella a ella a la hermana le gusta janguilar ¿verdad? eso escuché desgustirse de paro que la hermana es fácil así eso lo sé yo hace tiempo pero de ella no me lo esperaba pero vamos a ver bueno pues tan pronto ella vuelva le hacemos la vuelta pero necesitamos lo que te pedimos este vengan conmigo las tres ay dios mio ay dios mio si se pegan en el botón que dice H al baúl se lo va a abrir el baúl cada una coja uno y si cojo 10 ¿qué? AP está bien dale perfecto te lo juro que tan pronto esa mujer vuelva tan pronto ella vuelva ya tú sabes le damos pero mientras ella siga desaparecida no podemos hacer mucho no yo sé yo sé ella no me esperaba el viajecito pero me dijeron ayer que había cogido un viajecito por ahí solo es cuestión de esperarla ¿y no sabes cuándo vuelve para estar pendiente a la fecha? no tengo idea pero yo te comunico y te dejo saber ah está bien si no pues yo averiguo por acá a ver qué dice las malas lenguas que aquí todo el mundo sabe de la vida y a todo el mundo ahora no hay tan nada más están bien están bien cooking porque si ya pues si ya tienen la guagua fichada estamos bien necesitamos cambiar ese los colores de los barros de todos de hecho deberían cambiar ellas también sí sí nos acabamos de cambiar porque teníamos otra ropa no estoy hablando de pelo mamá oh oh ya ya no es la primera vez que lo hacemos cooking es verdad por lo menos por un tiempito a lo que las cosas se calman coño se acuerdan cuando nos estaba persiguiendo el gobierno me iba a cookie y tuvimos que cambiarnos el pelo toita ray cookie alexa aquí en esta ciudad ya tiene combo ok siempre se pasa con los mismos tres o cuatro pelagados no tiene nadie por ese por lo menos en ese taller va mucho títer este no me están cogiendo el teléfono yo sé que estaban en el taller si quieres cuál es el taller cuál es la ubicación para darles una vueltita 92-74 ok re apúntate eso ahí 92-74 ya me está llevando espérate ah ok vale la centella donde tú estás pídele chaleco yo no me atrevo este tú tienes los nenes trabajando en el taller no me atrevo yo los nenes están en el taller está bien pues vamos a mandar como tres carros para allá ahí le le escribí a cookie a ver si lo ven los mecánicos están en 92-74 92-74 perfecto cookie no necesitas más dile dile que tú aunque te mando y no te cobran perfecto nos quedan pendientes vehículos nos queda nada más que un chaleco pero como no hemos estado así déjame déjame buscarlo déjame buscarlo en el hueco yo te lo llevo allí mismo hasta ahí ah pues dale ya está cualquier cosa que necesite o noticias nuevas de tu mujer me escribes por favor dale nos vemos ya mismo déjame buscarlo en el chaleco y se lo llevo ahí dale gracias ok perfecto perfecto ahora le cambiamos los carros o sea el color a los carros coño me ponen nerviosa cookie no lo hablaste con ti tú no 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 yo le tengo miedo a esa gente yo también yo prefiero yo prefiero que ellos tengan mi vida en sus manos yo también yo también yo también se nos piró la taquilla ya definitivamente no 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 definitivamente no tenemos en serio yo no puedo yo no puedo yo no es aquí es aquí pero mira yo no sé no sabemos con la de nosotras por lo menos sí pero me asusta que mi vida está en sus manos está bien tranquila porque que es lo peor que puede pasar que nos mate por pedirle una pistola y que no y que se dé cuenta que no estamos haciendo nada claro estamos comiéndole todo todo el armamento todas las municiones pero él nos debe una nos debe una nos debe todo no nos ha dado nada un carajo viste pero en verdad tenemos que ponernos por esa vuelta pero si la tipa no está que carajo hacemos pero no pero por lo menos investiga a la gente que la conozca a ella pero nos vimos pero escucha nos vimos mal nos vimos super ready se vio creíble se vio creíble lo de papi estuvimos en el taller todo el día nos persiguieron que si que si era una parisera acho no estamos dañando a la pobre y el mismo el mismo nos daba las contestaciones y lo más gracioso ajá por lo menos ya sabemos que la hermana que yo sé que se llama Colo es una cuerito y eso es bueno porque todos los machos la deben conocer carajo ya tenemos un punto pero ella la otra vez ella la otra vez como que me tiró ¿qué? sí ¿en qué sentido? porque porque la otra vez ella me dijo vente para que me pague allá arriba ay es verdad sí yo me acuerdo me acuerdo ahora es verdad es verdad quizás es fácil llegarle a la hermana por medio de ella la hermana bueno Colo por lo que yo he visto es sociable Colo es fácil para ser amiga es un eslabón débil es su tabón de aquí después pero una vamos a entrar allá a ver si hay gente vamos a cambiar el color de este carro ¿Colo es la espiana? no sé ella dice que no ella dice que no es más fácil llegar así si se tiene que hacer se hace por eso lo digo se intenta si no pues buscamos un machito que tú sabes esto se ve vacío ay gente gente coño ¿coño no se te hace como que complicado cambiar el color a tus carros ya que todo son rosita? yo no quiero ¿lo vas a dejar así entonces? pero es que por lo menos temporalmente es que este color es tan obvio que es ella carajo ya llegaron cállense pues contéjense como si fueran maleantes yo flotando me veo esta no me queda él no sabe que somos tan pendejas bien cabrón yo creo que más pendejas es el que confía en nosotras es que yo mataba cuando yo estaba con él yo creo que él tenía esa expectativa pero era presión de grupo ¿y llorabas cuando mataba? ¿quién lloraba? ¿quién lloraba él? ¿quién lloraba? vengo ahora tuye fe acá pipí ray mira podemos empezar a buscar los números. Hola, buenas. ¿Me puedes cambiar el color del carrito? Claro que sí, mami, ¿qué color? Déjame buscar los míos, espérate. Saco todos, ¿verdad? Hasta el chustrito. Risa flotando, es que hay que tener los piquetes. Ok, déjame sacarte los carros, hasta el chustrito, aunque yo nunca le he dado un, eso no tiene, ¿cómo se llama eso? No tiene, no está seteado, pero lo sacamos. Estos son mis tres carros, el humilde, el caro y el puerco, ¿ok? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Ale? Ale ya se fue, gorda. Ya Ale hizo lo que tenía que hacer, pero en serio hizo mucho. Me reí y me divertí con Alex. Se la doy. Mira. Búscame esos dos, please. Bueno, el otro. Voy. Qué bonita, me lo busqué, pensé que me iba a decir que no. Ray es muy bonita, Ray es muy bonita, Ray es muy bonita, Ray es muy bonita. Alo, puede darme contexto. Déjame parquearme aquí para darle, darles contexto a las nenas que no entienden. Contexto de lo que está pasando, corillo. Básicamente, hombre, el que estoy hablando aquí. Básicamente, el contexto de la situación de lo que está pasando, estiraba todo. Es de que nosotras, Ray, yo y Kuki tenemos, bueno, el burro delante para que no se espante. Kuki, Ray y yo tenemos que matar a la ex novia de un mafioso que se llama Tonka, que es con el que nos reunimos y el que está ahí que nos va a dar los chalecos. Él me dio a mí esta pistola y me dio más cosas que están en el carro porquería. Él quiere que matemos a su ex mujer y que hagamos ese trabajo. Y si le hacemos ese trabajo, nos va a dar un mecánico para nosotras, donde nosotras vamos a ser dueñas del mecánico, ¿entienden? So, hay que primero matar a la mujer para que él nos pague lo que nos debe. Ese es el contexto. So, hay que cambiarle los colores a estos tres carros que son los míos, porque ya una gente ahí naca sabe los colores y pues como que los setió, por decirlo así. So, hay que cambiarle el color a todos los carros para que no los conozcan. Y yo creo que también va a haber que cambiarnos el color de pelo. Como en P-Fucking-R cuando nos estaba siguiendo la... ¿Cómo era eso? Cuando lo del gobernador, ¿se acuerdan del rol del gobernador que yo mato al gobernador? Este, y eso. Es así. So, esta guagua es súper seteable. Una guagua verde. Dime quién tiene una guagua verde. ¿Casi nadie? Sí. Sí. Voy a poner esto aquí. Ah, eh... Entra por la casa, ¿no? De nada de mi amante. ¿Así, Cují? Sí. Súper. ¿Duro? Bueno, sácalo pa'l carajo que voy yo. ¿Qué carajo más querido? Ay, el chocolate guagua. Todo está apagado, estoy afuera. ¿Vas a hacer esa guagua, mami? Sí, sí, ponle... Yo creo que negro también. ¿Mate también? Vamos a checar eso ahora, a ver si me gusta. El mejor rol, definitivamente. Yarimar, definitivamente. Está, hombre, que esta guagua es media rápida y me llevó a la mecánica sin querer enredar. Y no queremos eso. Ponle, si quieres, el mate pa' verlo. Y, por favor, cámbiale la luz de abajo, que creo que es violeta. ¿Y qué color la quieres? ¿Blanca? ¿Blanca o qué? Sí, sí. ¿Cuándo vas a subir videos a YouTube? Ya subí uno, pero a Londriza. Que es, eh... Cuando fuimos a la Sneaker Fest. Tienen que verlo, está súper top. Y estoy editando otro que es de mi cumpleaños y también lo voy a subir a Londriza. Cuando se acabó el rol, les voy a enseñar el canal para que lo vean, ¿ok? El perlado, se lo saco. Ponle el perlado en blanco, a ver. Ayúdenme, por favor. Vamos a ponerle el perlado en blanco. Ponla, es metálica, a ver cómo se ve. Para comparar los dos colores. Y la bocina, ¿cómo queda? En verdad, que metálica se va a ver mejor. Ponlo así, a ver. A ver. Pero... O si quieren, ¿te gusta así o así? Me corre más así en este color. Pero, o sea, quítale el mate. O sea, ponle el color, la textura brillosa, que no sé cómo se dice. Sí, este ya lo puse. Ah, ¿esta es? Sí. Es que tengo que limpiarla, está un poco sucia. Pues... No, 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 espérate. Dale, dale. La luz es... Cámbiale la goma. Ah, está en fuerte la goma, sí, cierto. Mi amor, déjame ayudarle a ella. Prima, desayudo, tu amigo. Eh, encabronado. Ía, muñeca. Míntate la máscara. ¿Ese es tu carro también? ¿Estas son rositas? Sí. ¿Literalmente todo? No, la huevo es negra. Bueno, ¿qué guagua? Y el otro, y el otro es azul. La guagua cuadrafea. Ah. Coño, como que se le fue el tintiago a mi carro. ¿Te gusta el color? ¿Va a cambiar esa nada más? No, todos. Están afuera. Ya. Todos, todos. Bendito, me da pena. Ahora, mami, ¿cómo la ves? Perfecto, me encanta. Te pregunto, este, ¿los tintes se pueden poner más oscuros o ese? Ah, deja verificar. Dale, dale. Y también para cambiarle los aros, porque están feos. Esos son los más oscuros que coge, mami. Ah, pues dale, déjalo así. Ah, los aros, como que clase quieren. Que se vea fina, que se vea linda, como... Ve a ver. Los que van para afuera. A ver. Los... Ayuda en chat. Si los ves, dices para este cookie. Ay, basta. Mira. Ay, basta. Yo todo lo veo bonito. Yo también. Dale para atrás. Eh, para atrás. Para atrás. Esos me gustan, no se dicen feos. Son de GMC, mami. Oh. Pues, ¿esos también o es que no sé nada de carro? No, que son de GMC. ¿Qué es GMC? Yo soy una jibara. Ah, hombre. Dale para atrás. Eh, lo... ¿Eso? ¿Qué carajo le pasa a cookie? Está horrible. Esto, mami. ¿Esto, mami? No, los otros. Eso. Eso. No le hagas caso, dale para atrás. No, hombre, que sí, también muestra. La tenemos loca. Dale. Esos los que les ponen a las Audi, los que son po' feos. A ver. La tenemos mariada. Otro, mami, tú están feos. Eso, eso, eso. Esos mismos, mira. ¿Eso es mismo? ¿Te gustan esos? Normal. Déjalos ahí. ¿Eh? Nada. Ay, yo somos bien malas por montar el carro. Te enseño a uno, a ver. Sí, sí, enséñame uno. Somos bien malas, perdón. Te tenemos loca. No, mi amor, no te preocupes. Ya no obvia, yo creo. En verdad es que la baba es bien bruta, ¿verdad? O sea, es de unos aros que se ven... Sí, que se dan roft. ¿Quieres comida? Eso también, ¿verdad? No. No. Ford, ¿qué carajo decía? Decía Ford. Qué difícil. Te lo juro, esto es lo más difícil de montar el carro. Eso se ven bien. Sí. Que le voy a cual sean, ¿verdad? A ver. Eso se ven bien, ¿verdad? Dale para atrás, eso. ¿Te gustan, Kuki? Están puercos, pero ponle eso. Están puercos. Espera, te voy a enseñar. Dale, dale. Qué difícil. Qué incómodo es esto. Somos las caras de aquí. Qué puto bolsa. No te preocupes, mami. Mira que yo estoy... Sí. ¿Cuál es? Los negros bien negros. Pa' atrás. Antes... No, pa' atrás. Eso. Eso. Cabrona. Eso mismo. Este mismo, mami. Eso mismo. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Ok. Deja buscarle otro carro. Si quieres, atienda a los otros, porque en verdad son un par de carros. Ok, mami. Sí, mami. Ok, mami. Mi vida. Me cae bien. ¿Qué? 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 Vente, Gabi. Métete. Estamos esperando desde hace un par de días. ¿Dónde está Kuki? Ay, Dios mío. Esta gente está acá. A ver. Mira, dime Kuki, mami. Ah, no, 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 el nene cuando no, 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 no te viajes, el que te, el que te, el que te lo adoptas. A ver. Y Ray, ni idea. Coño, Gabi, si llegas rápido me quedo media horita más, porque estoy muerta, pero por ti me quedo media hora más. Y Ray, yo creo que Ray no está. Ray se fue. Ay, mi vida. Mira lo que me puso Ray. Hombre, hombre, hombre. Mira lo que me puso Ray. Dama. Dime, dama. Vaya ya con las herramientas, dama. ¿Las herramientas? Las camisas, las camisas. Voy por ahí. ¿Aquí atrás? Sí, mamá. Y ahí coge cuatro chalecos de ahí, que son los que deja que olvidar. Ya con eso tienen ocho. Y pongo y coge cuatro también. Ya está. Yo creo que con esto estamos súper bien. Cualquier cosa, pues, avisamos, pero esperemos que estemos bien ya con esto. Dale, una cosita, mi tío. Dale, perfecto. Gracias. Ay, Dios mío, qué bochorno. Yo me bochorno por todo. Ay, espérate, que esto está bien. ¿Me tiras reglando carro? Vamos para allá, vente. Yo me llevo esto y yo me llevo todo loco. Mira, sigo metiendo todo en ese carro, aunque la mecánica lo vaya a arreglar. Sí. Ella se supone que no toque eso, ¿verdad? ¿Qué carajo es eso? Ay, Dios mío. Ahí está. Yo puedo meter esto aquí, ¿sí? Cookie, guarda tu chaleco. Tú eres despista, hijeputa. Esta cabrón es más despista. Se fue con tu chaleco, ay, mi madre. ¿Por qué yo no puedo meter los chavos en el baúl? ¿Qué estafa? Esto es una estafa. A ver. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo lo cierro? A la U. Jibara de mier... Oh. Perdón, Jibara de mierda. Pediste por becerra. Dios mío, le estamos llenando a la mecánica el... Ahí el de carro. Ay, la cámara se ve se jodada. Perdón, perdón. La cámara se ve borrosada. La cámara de mierda porque tiene enfoque manual. Ya. Perdón, perdón. No me di cuenta. No me di cuenta. Gracias por recordármelo, coño, Coli. Gracias por esos beats y por acordarme de eso. ¿Por qué no enfoca manualmente? ¿Será que le dimos a un botón y no nos enteramos? ¿Se ve bien ya? Ok. Perfecto. ¡Perfecto! Las bocinas de la guagua. ¿Tú dices la Mercedes? Afuera. La búscala. Yo estoy tomando decisiones por tu carro. Ay, sí, hazlo, por favor. Van a quedar horribles, pero no importa. Lo que quiero es cambiar el color. ¿Esta de qué color va? En verdad, no te voy a manifestar. Esta hueá como que no me gusta. Ni a mí. Se ve como de bicha. Como de, 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 de... Sí, sí, sí. No sé, no va con mi estilo. Pero la cogí. ¡Ay! Es como que esto es como de millonario. Nosotros somos unos pobretones. Sí. Guau, qué malagradecida. En verdad la cogí por eso. Guau, te dejaste ver. Cállate la boca. Guardaste... Mira, me vas a caer una despistar. Bueno, que las gomas no se ven bien, puta. Parece de rockero el carro. Mirarlo todo. Es una crítica era. Yo no puedo vivir en mi casa. Pues el carro es mío. Pero mira. Pues... Ajá. Eh, guarda los chalecos antes de que te pase algo. Ya, yo... Pero chico, ¿tú te crees que yo soy? Déjame ver, hombre. Dice el lente principal. Es el manual. Es que no entendí, negrito. Te lo juro, me hablaste en chino. Ah, pero si aquí está la tipa. Esta, mami. Ah, ¿este es el tuyo, Kuki? Este es el tuyo. Y ella tiene esta agua, guapos. Ok, ¿qué color la quieres? Negra, mate. ¿Estás bien? ¿Te vale? Sí, sí. ¿Negromate? Sí. Para mí negro brilloso, no sé. Negro brilloso. Negro brilloso. Te voy a poner el color que le puse la guaguadilla. Dale. A ver si te gustan estas guaguas. Dale. La bocina de... Ah, sí, cierto. Yo no entendía cuando ustedes decían las bocinas. Y yo, ¿cómo que las bocinas? Yo pensé que se referían al boceteo, chat. Yo le digo ahora, gracias por recordármelo, carajo. Son los mejores. Son los mejores. Ni yo me acordaba. Yo... ¿Qué pasó? Ábrele la puta guagua. Ay, perdón. Perdón. ¿Ya se la abrí? Sí. Ay, se ve bonita. Así, mi amor. ¿Te gusta? Sí, así. Sí, ponle las mismas gomas de aquella. En verdad, en verdad, estos aros se le ven bien. Sí, cállate la boca tú. Esta es media rockera. Quiero ponerle las mierdas a ella. Así, mamá. Así, perfecto. Se ve mejor así que blanca, de hecho. No, se ve bien brotar así. Sí. Hay otro carro que quita, ¿me un cookie? O ya estamos. Se ve como que menos de bichas. Exacto. El carrito rosa mío. ¿Qué color lo quiere, mami? ¿El negro mate? El negro mate. Mami, 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 mami. Ah, sí, somos bien originales. Súper originales. Y yo tengo que cambiarle esto, mira. Un graciosito que me quiso poner esa bocina. Goma. Ok, mi amor. Este carro literalmente se cambia el color y ya. Así de mierda, eh. Dale, mamá. Así de basura es el carro. Cabrera, que hablas tú de mierda. Y me monté en el lado que no es, claro que sí. No vieron nada. Eso no vi yo. Está guagua puerca, mira, salgo. Guagua puerca, chégate esta mierda. ¿Qué me va a enseñar el boceteo de ese trilogía? ¿Sabes que sí? ¿Cómo supiste? Es que está muy fácil. Está muy fácil de predecir. ¿Cómo ya supo? Cuando tú tengas un carro con boceteo, tú me llamas. Ni entre tanto, no me llames. Diablo, si le hablaras así a aquel, pero no. Te pones chai. Sí. Y me pongo bruta con... Y es que yo, mono que trepa palo, sabe lo que hace. ¿Qué? ¿Qué tú acabaste de decir? ¿Qué tú acabaste de decir? ¿Qué? ¿Qué? Pero no se echarra. Disparadona de mierda. Así no ve. Vos no sabes para lo que trepas. ¡Verdad! Anda, esas bocinas están pillas. Viste, ya sabes. Es que tú no le puedes decir eso que se le sube el ego. O ya. No, a mí no se me sube nada, me encanta. Como lo que trepas, a ver, pa' lo que sube. Tienes que ponerte un perro intenso y ya. ¿Cuál te pondría? Ponte una ahí, a ver. ¿Quién yo? Sí. Es que tú sabes que yo soy una persona romántica, yo no sé nada de eso. Pues yo tampoco, la que sabe, esta, mira. Es por tesón. Esta sí se sabe. Ponte una ahí, ponte una ahí. Que nunca pruebo el boceteo como se debe. Ponte ahí la de el mono que sabe, el palo que trepa, ¿qué le sabe? Canto de cabrona. Cállate la boca. ¡Puña, Toni! Dejen de vacilarme, estoy muy rota. Mono que trepa sabe, el palo que sube, cara llorando fuerte, cara llorando de risa. ¿Tú no tienes que arreglar ningún carro, Raí? Te vamos a chequear, ponte. ¿Verdad que no? Mira, te vamos a enseñar, Kuki. Vamos a hacerle un tour a raíz de los carros que le vamos a vender. Ok. Tenemos esta, que es negro mate, que es negro metálico. Tenemos esta, que es de Kuki, yo creo. Este es tuyo. Ah, este es mío. Este es negro metálico también, súper original, ¿eh? ¿De qué color tú pintaste las tuyas, Kuki? Negro. ¿Metálico? Ah, todos son negros ahí también. Sí, ahora somos rockeritas. Es una ganga. Ah, este es el único distinto, mira. Es el único distinto, ¿por qué? Porque no puede tintearse. Ah, ¿pusieron todos sus carros negros? Sí, y la de allá, negra también, mira. Uf, original. Yo tú busco tu carro y lo pongo negro. Exacto. Es que mi carro, mi carro no se puede poner de ningún color. Ah, pero... Mi carro es violeta. Sí, ella es mi si violeta. Es que el carro no se puede poner de otro color. Yo, créeme que lo pongo de otro color. Mi amor. Dime, dale. ¿Cuánto es? ¿Qué? Es que te puse una canción ahí, ¿verdad? Ah, déjame ver. ¿Qué no le gustó? Que tanto fronteo con las bocinas y tan explotar. Que explotar casi es. Tan explotar. Tan osada, ¿verdad? Tan explotar. Mira, Meca, te va a... Espérate un momento, déjame chequear la otra cosa aquí, mami. Dale, chequeale, chequeale, que esta no sabe un carajo. Yo le voy a pedir el número a la mecánica, para cuando yo necesite una mecánica buena gente, le tiro. Ray, estamos de pari. Estoy en regla, déjame en casa. Hola, málgate por carajo. Hola. Me voy por carajo. Ay, Dios mío. Eh, ¿te insultó? Sí, pero... ¿Tú la escuchaste? Es normal. ¿Qué? El Nissan ese negro. ¿Tú le vas a hacer algo? Ahí está. Le pones Dries, ahí ya está. La barra de contacto. Voy pa' la plaza. Pero te notas que ajo, mami. No, ya estamos, estamos todos. Estamos set. Sí. Gracias. Nos fuimos, Kuki. Mira. Vente en este, vente en este. Vente en este. Ay, la bocina de payaso, carajo. David, lo hacemos después, tranquilo. Lo hacemos después, quédense tranquilos, quédense tranquilos. O lo arreglamos ahora. Arreglo la bocina de payaso ahora o lo hago después. ¿Ya te despediste? Sí, ya me despedí. Esto es mucho peor. Este, ok. ¿Qué he tocado? Ah, cambiarnos el pelo. Yo no quiero, pero tocó. Paga. Es gratis, gorda. Yo siento que hoy fue un día productivo. Sí, gorda. Mira, ¿verdad que Tonka pagó todo? Nos estamos robando, ¿verdad? Ok, perfecto. No, él lo pagó, él lo pagó. No, perfecto. Toca cambiarnos el pelo y ya. Coño, Gaby, ¿tú estás por aquí? Gaby, ¿tás activo? Porque no sé si estás o no estás. ¿De qué color se lo van a poner o simplemente va a cambiarse el peinado? Me va a cambiar el color ya que me lo critican. Ay, por fin. Vuelve a la Kuki 2022 mayo. ¿Dónde va usted? Kuki 2022 abril. Abril era violeta. No, pues Kuki, pues no sé. Esa etapa la pasé. Sí, se fue atrás con muchas personas. Eso es lo que tú eres, una clown. O si lo ves, que no te salve bien. Te sigo de hace tiempo, pero no tenía plata, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Coño, gracias. Coño, 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 coño. Sí, a mí me gusta tu carro. Yo sí, lo caché allí en... ¿Cómo se llama la tienda esta? Y... Cabrón, el diablo, se me olvidó. Yo no sé nada de carro, no te puedo ayudar ahí. A mí, güey, lo compré allí, lo pinté negro y lo tinté completo. ¿Te gusta a mí? Ah, ¿cómo que mata a la gente? ¿Qué es eso? Eso es lo más que me gusta a mí, mata a la gente. ¿Ah, en serio? Mmm... Coño, me sirve. Me sirve, ahora mismo yo no estoy en nada, pero tengo potente... Soy potencial matadora. ¡Eso está cabruna! Lo del pipip. Este es peor que el que me ha de correr carro la otra vez. Mira, no, pero en serio, en serio, tú... La me haces en la casa, pero claro. Bueno, nosotras hemos estado con esa vuelta antes, pero... ¿Antes? Lowkey. Ahora estamos recogiendo... ¿Sabes qué está haciendo esto que está en los míos? Vendiendo hot dos. ¿Esto de aquí? Sí, es. Está vendiendo hot dos en plaza. No me digas esa cosa. A 10 pesitos, home main. ¿Home main? Sí. O sea, no es por descriminal, pero bueno. Hacho, yo creo que sé. Él obligó por los aros y en Rainbow le quedan. Ah, no suena a él. Ya, mi amor. Ay, gracias. ¿Qué te debo? Gracias. Nada, nada. ¡Coño, mundo! ¡Asociación frita, seis, busi! ¡Eso! Mira, pues, ajá, lo que estaba diciendo es eso, de que no estamos en nada. Cualquier trabajo que necesite, estamos a la orden. Ah, pues, ¿tengo tu número? Ah, es que no tengo teléfono porque fui al hospital y me lo quitaron. Si tú me quieres llevar a comprar, nos quieres porque ninguna de las dos tenemos. Llevar a comprar uno, rompe. Dale tu bolsillo. Mi bolsillo es 582. 582. Ya está. Ahí está, le pasé una de las dos. Ok, pues dame un break. Hacho, yo estoy bien aborrecido. ¿Cómo te digo a ti? A mí me dicen Quintana, un placer, mi amor. Quintana, ok. Quintana, Quintana. Vale, estoy bien aborrecido, tengo ganas de matar gente de otro por ahí. Pero tú matas así el garete. No, en verdad que tengo un par de problemas con un par de pescabichos. Pero ya tú estás, ¿me entiendes?, envuelto. Sí, ya estoy envuelto full. Mira aquel, mira aquel que eres hecho. ¿Cuál es tu número? Ah, te digo, ahora el 209, te digo. A ver. 209, 7808. Coño, es la primera vez que roleo con Gaby. ¿Cómo, cómo? 209, 7808. 209. 209. 7808. 7808. Te voy a llamar a ver si lo puse bien. A ver. Quintana. Perfecto, perfecto. En un momento te transfiero con un operador para que rindas todos tus problemas. Gracias. Gracias. Mira, pues ya tú sabes, ahora mismo tenemos una vuelta con un chamaco ahí, pero está estanca porque... Problemas, pues. Pero problemas, ¿por qué? Este, básicamente tenemos que hacernos amigas de una muchacha, pero esa muchacha cogió un avión y no vuelve hasta el próximo aviso. Ay, se hizo caca. Se hizo caca. Es que con nosotras, dime quién no se hace caca. No, tacho, la de la corona me tiene asustado. Esa es la peor de todas. Esa es la que arranca pitos. ¿Cómo? ¿Qué es esta? Mucha. Mami, yo voy a hangar contigo. Mira. Un perro, lo pasasteo. Ella arranca pitos y... No tiene coleccionado. Ese es el trofeo de ella, ¿verdad, Ray? Sí, sí. Sabladora. Ella es como... Jeffrey, pero... Pero es mujer y... Ha arrancado tantos pitos que ahora está con las mujeres. Oh, ya. Oh, boy. Ya. Me veo. Espera, bea, chaval. Te vente para que vengan para que la tarea. ¿Qué me ve? Porque yo no tengo gafas. Porque te metí un puño. ¿Eso fue? ¿En verdad que no sé? ¿Qué te va a hacer bien, don Héctor? Yo vuelvo en la calle y yo estoy en un puerto full completo. ¿Tú sabes quién es Tonka? Ay, pero, papá. No. ¿Por qué? No sabemos quién es. Ese es mi hermano, chica. ¿Ese es tu hermano? Sí. Ese es mi brother. Ah. Me voy a llamar a ese cabrón. Me carabota. ¿Pero de sangre o brother así como ustedes dicen? Nací y criado. Oh. Nos criamos juntos, ¿eh? Y en verdad él es el único que siempre ha estado pa' mí. ¿Por qué con la cago o qué? Voy a llamarla a ver si... Eh. Está por ahí, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Espérate, hippie. ¿Qué pasó con ese? ¿Hay alguien aquí? ¿La hallo o algo? No. No. Oh, ya, 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 ya. Pero tú no... Ustedes no se iban con... ¡Coño, Woods! ¡Gracias por esos mil bits! Está abrigándolo a ustedes. ¡Gracias por esos mil bits! ¡Dá, hombre! ¡Coño! ¡Gracias por esos mil bits! ¡Corazón rojo! ¡Coño! ¡Gracias por esos mil! ¿Qué es lo que te llamas? ¡Un besito! ¡Carajo! Yo, Kuki. Kuki. ¡Coño, que me hiciste la noche, Woods! ¡Carajo! Ajá, volví. No, pues, en verdad, no. Normal. Le he escuchado el nombre, pero normal. ¿Él es bueno? ¿Él es de los buenos o está como tú? Bueno, de los... Yo creo que ese es él. ¡Ah, ¿ese es él? Pero... No, pero él está en su carro, no escucho. No, pero es de los buenos, de los buenos. Eh, yo creo que... No, no. No, se lo gané. A ver si me contesté ese cagado, tonto. La verdad es que quiero hacer para darle vueltas. Le dije para activarse, para que se activara. ¿Por qué estás dormido? ¿Hace tiempo que no sales a la calle? Acho, ¿qué? Acho, ¿qué? Hace tiempo yo no bajo. ¿Pero por qué? ¿Estás de viaje? Ah, en verdad, estaba por allá haciendo unas vueltas y eso, pero ahora llegamos a romperlo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Me van a hecho, deja que tú veas aquí. A ver, hay gente. ¿Tú crees? Seguro. Ay, bendito. Es que casi siempre los que yo conozco que empiezan así los matan. Sí, pues se dejan. Pero es que... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Y si nos pegan a nosotras? Exacto. Es que somos mujeres. Es más difícil. Somos mujeres. A ustedes no les va a pasar nada. Estás equivocando. Cabrón, no sé qué medio, pero me caí acá abajo. No sé cómo voy a poner. Tranquila, acá no te va a pasar nada. So, tú nos aconsejas que empecemos a pegar gente. No, pero espérate. Eso lo vamos al barrio. Sí, lo vamos a otro lado de ti, muchachos. So, tu hermano no viene para acá porque yo estoy set. Podemos hablar en otro lugar más privado. Ah, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vale, pero tú tienes un punto para poder hablar. Sí, el saber barrio, mamá. Vamos a tirarle por la TV. Dale, 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 dale. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos contigo o nos vamos aparte por si acaso? A ver. Si quieres váyanse conmigo. Pues vamos. Vámonos. Coño, yo no tengo el número de Yestil en Roll. No tengo el número. Yo no. Coño. Ay, carajo. ¿Qué es su carro? Le decimos que lo conocemos. Es que es peor, que se dé cuenta. No sé qué le decimos. Vamos a hacernos la... Sí, este es el del... Vamos a decirle que lo conocemos porque es peor. O, o, o hiciste una prueba. No, bueno. Ay, no sé, ¿cómo que tú me confundes? Ok, cuando le veamos a Tonka y le decimos como que... Cuando lo veamos, ¡ah! Somos leales. Ajá, somos, uf, somos leales. Pero primero veamos si Tonka nos conoce. ¿Entiendes? Verdad que nos cambiamos los pelos. Ajá, exacto. Pero la ropa. Tenemos que ir a cambiarnos la ropa. Pero hay que decirle a Yestin directamente, ¡Mira, nos cambiamos la ropa! Sí, en verdad, te ves bien horrible con ese pelo. Esta cabrona, mamadicha, jodida, estadista de mierda. No sé con qué cara tú le hablas a la gente. En el barrio fino. Sí, sí. Antes de llevarnos para allá, podemos cambiarnos la ropa, que llevamos como tres días con esta ropa. Sí, llevo un mes con esta ropa. Pues vamos, vamos, perfecto. Dale, dale. No le vamos a decir porque nosotros nos cambiamos los pelos. A tirarle ahí. Y tú te ganaste a este cabrón, no me contestas. Tu hermano pichándote, ¿qué es eso? Eso es que tiene que estar con un berracho. Un culito. Sí, yo lo conozco. Deja que vea la mecánica, que la mecánica siempre se monta conmigo a dar puertas. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama ella, la meca? No sé. Pregúntale a un pichadero. Ahí se me olvidó. Es que, de hecho, ¿tú sabes cuánto yo no bajo? ¿Cuánto? De hecho, hace más, casi un mes fácil. Diablo. El pelo. El pelo está horrible ese guía, no me grite. Chas. No me grite que es el pelo. Puedo cogerlo, fue la tuya. ¿Cómo es? Puedo cogerla, fue la tuya. Dale. Gaby me dijo que te cargara. Quintana. Tirala la, tirala la Teddy, tirala la Teddy. ¿Cómo es que yo cargo aquí? Te dije, Gaby, me veo. No se carga. ¿Qué es ese cabrón? ¿Cómo es que se carga aquí? F9. Te cargó a ti, mi amor. Sí, sí, sí. Ah, mira. Dale, vamos para encima. Qué boche, ¿verdad? Vamos para encima, que andamos bien en demonio. Y una pregunta. Una pregunta, y porque a ella se le ve bien el pelo y a mí no. Si ya no tiene el mismo color que yo. Explíquenme en eso, por favor. ¿Qué es eso? Nos fuimos, nos fuimos. ¿Quién me escribe? ¿Qué pasó? ¿Esta es tu casa? No, no, no. Deja a ver si está abierta. Vengan, se va para acá. Vengan, vengan. Bueno. Yo me creí en un barrio igualito a este, fíjate. Yo tengo una casa aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama este barrio aquí? En verdad, en verdad, en verdad. A esto yo le tengo punta brava. Punta brava. Ya. El volcán. Esta es de... ¿De quién es esta casa? Bueno, se supone que esto sea mío. Tú. ¿Qué? Ustedes dos comparten casa y no me enteré. ¿Eso? ¿Es tuya? Nada. Está bien, esta es tu casa, tranquila. Yo te la regalo. Mira, viste que humilde. Pero ven acá, si es tuya, Kuki. Porque tú tienes ahí grami. A mí me la ha vendido Tonka. Ah. ¿Te la vio Tonka? O sea, que tú conoces a Tonka. Sí, pues está bien. Está bien. ¿Tú conoces a Tonka? Pero si tú dejas los panty tirados aquí. Será el mismo. La tiraba al medio. Si dejas los panty tirados en el... Aquí, mira. Sí, y esa es la... Es que esta casa él me dio. Qué bestia. Qué cabrón. Diablo, está dejando... Pero si es mi casa, respeten. Mira, él me dijo que esta era la casa de... Diablo, Franco De Vita, mira. De Franco De Vita. De Franco De Vita, qué buenísimo. Sí, esta tiene cara de tú. Y que esta es la abuela de Franco De Vita. Eso fui yo encabronado, que le metí un... Pachona para ya se cae el cuadro. Mira, tumbaste el cuadro de la mamá de Tonka. Esa es la mamá de Franco De Vita. Te estoy diciendo, respetamos. Ah, mira la guitarra con ese cabrón aquí. Cabrón. Pero ¿quién canta aquí? ¿Quién es el cantante? Cabrona, Franco De Vita. Te estoy diciendo. Viste, por lo menos un chamaquito que yo ayudo. Se llama Gabilón. Tremendo pendejo. Tremendo pendejo. Yo lo he escuchado, pero no lo conozco. Sí, un racabicho. Ya, ¿y eso es grabición de él? O de Franco De Vita, como esta. A ti te vendieron un cuento chino, porque Franco De Vita yo creo que no es ni de Puerto Rico. Este parece a de rock. Y todo te lo juro. No, te metas en casa, cabrón. ¿Qué? ¿A diablo? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿A mí tú tienes que estar? Ajá. Ya. Está bien, faltan las nenas, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿El qué? ¿De qué? Yo creo saber dónde puñeta. El brother me puso los puntos porque yo sé que ahí yo tengo... ¿Y esa jugada de quiénes son? ¿Eso es tuyo o es del que te la vendió? Es en bus de esta casa y yo me la quito el banco, pero hace mucho tiempo era mía. ¿Ahora te la quito el banco? Sí, ahora es tuya. No entiendo. Ahora es tuya. Chica, no, esto es tuyo. ¿Qué te pasa? Pero mira una pregunta. ¿Y ahora dónde tú vives con el salario que te dejan los hotdos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde vives tú? ¿Quién tiene comida? Tengo agua. ¿Quieres agua? Si me da una, rompe. ¿Cuál es tuyo? El mío es 582. 582. Ya, ya, ya. Ok, perfecto. ¿Tienes? Ah, corta, mami. No, no tengo... Yo no pruebo con nada de eso. Yo soy... ¿Me entiendes? Pero si toca, toca. Déjame, déjame darle un pestañazo. Se me volví a joderle el teléfono, ¿ahíte? Dale. Dale. A la madre. Voy a tirarme un poco para que te vean un bebé. Ah, no. ¿Por ahí hay baño? Bueno. ¿Tú quieres ver cómo yo... Cómo te pruebo que estará mi casa? Sí. No te creo, pero... Mira, ahí en esa puerta hay un baño. Hay una ventana que puedes ver para los vecinos. Bueno, tú dices, ¿esta de aquí al frente? Entonces, hay una lavadora. Checa acá. A ver. ¿Y por qué carajo tú tienes la lavadora dentro del baño? Pues porque yo soy pobre. Pero, pues mira, aquí, si tú vas a hacer cosita y te gusta que te vean, tú te paras aquí. Ah, no me gusta que me vean realmente. Parece que a la que le gusta que la vean eres tú, que me cogiste en el medio de la calle. No. Mira. Cabrona, tú eres un animal. ¿Qué qué? Mira. Ella tiene. ¿El qué? Que tenga. La caja, la puerta. Que yo tengo, la puerta. No. No, no, yo la tengo. Yo. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Le sacamos una. Le sacamos una, corillo. ¿Tú tienes? Yo tengo, yo, mira. Sí, yo te estoy, tú me meto a más. Ok, 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 ok. Este numerito. Ok. 5-0-7. Dios mío. ¿Tú tienes, tú tienes una IP? ¿O quieres que te busques una? A ver si me escuchó. Yo espero que no me haya escuchado. Yo llevo hablando con ella, si es rápido ya. Ray. Yo no creo que haya escuchado. No pude haber escuchado, soy un pastel. Ah, ah, ah. ¿Tú gritas? Ay, qué carajo. ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué carajo tú haces? ¿Por qué tú gritas? No, no, no. ¿Sabes qué también escuché? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se supone que, afuerita, se supone que yo le doy a pull-to-talk y el motor se quedó preto y yo, ¡esto es un pastel! ¿Qué carajo te pasa? Ay, Dios. No, no, no. Y decía, le saqué una corta. En verdad, yo me voy. Me voy a referir. Mira, ya tengo la corta, ya tengo la corta. Mira, está más tío. Ya, pero qué rico. Eso sí, no sé usarla. No tengo el palo. Ea, pero eso está bien grande. Así me dijo la vecina los otros días. Coño, pero este... Kuki, Kuki me ha hablado bien del vacindario. Ustedes como que se llevan entre hermanos. Creo que la vez está más grande que esta. Ea. Pero que... Entendí bien. Sí. Bájate el pantalón. No, eso no. ¿Eh? Eh, hasta ahí. Quiero que te luciste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, yo me voy. Es que ya digo, yo tengo una vacina. Pero espera, ya. Estoy para allá. Cállate. Cállate. Cállate, ya. No se golpe. No se golpe. Ea, ea, ea. Ya, 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 ya. Amor y paz. Mere, ¿cómo yo uso esto? ¿Cómo es que tú practicando? Eh, cuida, cuida. Perdón, 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 perdón. Ah, yo practico. A ver, aquí atrás. Es que no sé usarla. La pelucita baja de 50. ¿Tú me escuchas todavía? Claro que... Pero si yo no tengo el mamabicho botón puesto. Pero podemos ir para el monte a probarla. Eh, de hecho, hay un parque de gocha. Que así no nos lastimamos ni corremos el peligro. Te puedo enseñar mis habilidades ahí, si quieres. Y así los guardias no vienen. Y así los guardias... Exacto. Y así los guardias no vienen. Ya me arrestaron una vez. No, no he visto otra vez. Ay, mi madre. Eh, eh, amor. Pero a este le... Ya calentó. Ya calentó esto. Vamos. Déjame guardar esto, entonces. Espérate, que no veo. Esto está oscuro. Aquí como que los vecinos no pagan la luz. ¿Y el carro? Está todavía, boli, ahora. ¿Y el carro? Ah, míralo acá. Míralo acá, míralo acá, míralo acá. Esco. Ray, cálgame para que... Ray, cálgame, por favor. Cárgame. ¿Me deja cargarte? Eh, pues déjame intentarlo yo a ti. Tampoco. Otra vez. Ok. Hombre. No, 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 me estabas cargando, me estabas cargando. ¿Por qué le diste de nuevo? Ahí. Perfecto. Estoy esperando a uno de los nenes. Ah, cuidado que no se choquen con... Dios mío, en el Dacho. Ahí, págata. Está un poquito abajito el carro, pero está bien. Ray, baja la cabeza. Acho, no. Mejor vete para atrás para que Ray no se vea. Dale, dale. Yo no puedo bajar la cabeza. Vamos a ir online. Ahí cae... Ay, pero carajo. Espera, te mami, tengo que... Tiene que montarse ya primero. Dale. Ella primero y después, ahora. Ahí cae el mejor Ray. Sí, yo creo que sí. Ah, diablo, pero me veo con... Está bien, yo creo que ahí... Si quieres, acuéstate un poquito y ya. Acomódate ahí. No, no. Este cabrón, ni es que llegan a escribirle. Hello. Estoy escribiendo a uno de los nenes, que acá y llegue. Ya. Pero está todo el mundo... Todo el mundo tiene cortes y eso, ¿verdad? Sí. Ya está. Pero, como te dije, si querés, vamos para el degocha para no llamar la atención.